Tu conoces esta voz Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y acercarme Esta voz te hizo enamorar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Esta voz te hizo emocionar Te quiero, te quiero Hoy vas a vivir estas emociones nuevamente Quizás yo te amo más que al aire te respiro Porque está contigo Mario Silva Mario Silva Mario Silva Y grite mi gente Esta es la luz ¡Cuál va el sabor! Es el color de la mañana al despertar Un nuevo día llegará Nos traerá felicidad Reirás Si tienes hoy La duda que te hace pensar Recuerda que tú me tendrás Haremos juntos que el amor Se quede en ti y en mí Solo amor Solo amor tú tendrás Soñarás toda tu vida Sin tener el dolor Que nos trae una mentira Solo amor tú tendrás Soñarás toda tu vida Sin tener el dolor Que nos trae una mentira De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser como soy Perdóname Perdóname No te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque en mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname 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 Me sigue desnadeciendo Besando esta huella de mis labios Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no se olvide bailando Me duele tu partida Pero será solo un rato Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no se olvide bailando Perdóname Y ahora el sabor Dígalo Miguel Con sentimiento Perdóname Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no se olvide bailando Me duele tu partida Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no se olvide bailando Me duele tu partida Pero será solo un rato Pues no hay pena en esta vida Que no se olvide bailando Nosotros somos Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo En un trozo de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos Nosotros somos Un amor pirata Un gran amor Que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos Un amor Que empuja El equilibrio Por el giro de las culpas Los dos sabemos Que este amor frágil infierno Puede llevarnos De cabeza al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado ¡Vamos! Porque puedo besar Otra boca sin sentir Que beso la tuya Sé que te olvidé Porque puedo mirar Otros ojos sin pensar En los ojos tuyos Sé que te olvidé Qué difícil fue dejarte Dejar esa pasión Que a tu cuerpo mendigaba Qué difícil fue No me importaba el dolor Ni la enorme decepción Que tu desprecio me daba Ingrata lo sé Y es el sentimiento olvidado Es ese rencor Que guardo en mi cuerpo En mi mente Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise No quisiste Ahora llama a qué Dios sabe cuánto te quise Cuánto yo te amé Cuando quise No quisiste Ahora llama a qué Yo traes la fuerza Como hago para decirles Que quizá no vuelva De este viaje De este viaje que tiene Mi loco y boheme Mi oficio de cantante Aún no estoy preparado No puedo abandonarlos No sabrán entender Porque papá se ha marchado Solo le pido a Dios Quiero quedarme con ellos Quiero quedarme con ellos Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo Y como brisa bajaré Acariciar sus cabellos Solo le pido a Dios No puedo romper Todo le pido a Dios Nos quedarme con ellos Es la fuerza